Green Roy en cámara, la gente activa. Te parece un chino, a mí no me parece un chino. Que es lo que, que es lo que... Como te activo, señores. Ay, ahí atrás. ¿Ya? ¿Ya vamos? ¡Sale! 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 Él no tiene una vez que salir. Por favor, déjame, si le puedo salir. Sí.